Las deliciosas gomitas y enchilados también estarán presentes en el juguetón para hacer sonreír a miles de niños y niñas en México. Esto gracias a nuestros amigos de Balmoro, que durante 20 años se han sumado a la misión de llevar alegría donde más se necesita. Es la satisfacción del deber cumplido cada año y para nosotros es súper, súper padre poder participar, que los niños estén contentos y poder aportar un cachito más. Balmoro es una empresa 100% mexicana con 40 años de tradición en la dulcería típica, por lo que la calidad y excelencia en sus productos harán que los pequeños vivan momentos de explosivo sabor. Quiero agradecerles a ustedes, agradecerle a Juguetón, agradecerle al señor Jorge Agarralda la oportunidad que nos da año con año de poder participar con ustedes en este evento tan importante. Porque pese a las adversidades siempre en la fábrica de sonrisas, contaremos con aliados de primer nivel que comparten el sueño de un México mejor. Para Juguetón, con información de Jessy Santiago, un regalo, una sonrisa. Mil gracias. Estas gomitas son un éxito. Y están buenísimas. Nos tomamos la libertad de probar algunas, que para ver cómo vienen, es el pretexto. Jessy Balmoro siempre viene con alta calidad. Es calidad. Y ellos son los que tienen los manguitos enchilados, esos que son, no, no, una fascinación, una fascinación. Yo pensé que era lo único que le gustaban aquí en el equipo, pero no. No, no, ya vi, no, 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 no. Tuvo que compartir más esta vez, jefe. Ya los vi a todos. Tú, americanista, te compartiría, pero eres de la América. Y la gente de la América aquí no es bien vista. La hacemos. Por favor, regálenme una. No. No. Están muy buenos, lástima. Canta mientras salgo. Gracias por ver el video.